Dios les bendiga en abundancia. Padre Alexander, ¿cómo es usted? Hola, Jackie, ¿bien? ¿Y tú? ¿Todo bien? Todo bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Una vez más, aquí en este subprograma, Miradas de Fe, un saludo especial a todas aquellas personas que están siempre atentas a este programa, que nos saludan, que nos siguen. También especial un saludo para aquellas personas que nos siguen desde lejos, desde Atlanta, para que también el Señor a ellos les conceda la gracia que necesitan para poder vivir cada día más aplinidad. Así es, y a todas las personas que se unen a nosotros a través de Inmaculada TV. Tenemos aquí unos saluditos, Padre, para las personas que siempre, como otras tantas, están en sintonía. Por eso vinieron hasta aquí y se juntaron conmigo y le mandaron, pues, muchísimos parabienes a usted. Es Ángela Camilo de la Parroquia Santa Cecilia. También a Felicia Restituyo de la Parroquia Pablo VI. Y Rafaela Suárez de también la Parroquia Santa Cecilia. Gracias por el apoyo, gracias por la fidelidad y gracias por estar siempre atentos a nosotros. Oren por este programa. Eso. Padre, bueno, pues, nosotros no hemos terminado y no hemos concluido el tema de la liturgia eucarística, pero debemos orar primero. Así es, vamos a poner este programa en manos del Señor, sabiendo que el Señor lo hace todo. Somos simplemente siervos inútiles. Inútiles. Que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por esta oportunidad que nos regalas de llevar a cada una de las personas que desde sus hogares pueden aprovechar estos conocimientos que tú nos das a través de la iglesia. Te pedimos que seas tú el que nos inspires en este día, para que podamos llevar una palabra que nos ayude también a madurar en la fe, a vivir cada día mejor la eucaristía. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, el programa pasado y el antepasado. El antepasado, porque el Padre estuvo. Así es. Hubieron algunas personas que me dijeron, Padre, pero se repitió el programa. Es que estaba afuera unos días, pero ya estamos de vuelta. Entonces, estábamos hablando acerca de la liturgia eucarística. Hacemos un resumen, digamos, de los dos programas, un poquito rápido. Así es. Y comenzamos con lo que era la preparación. ¿Sabes qué? Cuando uno tiene una fiesta, esa fiesta va a estar bien dependiendo de la preparación que tenga. Si yo quiero que una fiesta se dé muy bien, tengo que comenzar a prepararla mucho antes. Claro que sí. Si yo quiero que una fiesta se dé bien y comienzo a prepararla unos minutos antes, pues no puede salir bien. No, lamentablemente. Entonces, eso pasa también con la liturgia. Cuando nosotros participamos activamente en la liturgia, necesitamos también tener esa preparación. ¿Qué quiere decir? Que ya desde la casa, yo siempre digo a la gente, es importante que tengan su calendario litúrgico, su revista, muchas veces rayo de luz, que muchas veces la gente la usa, o la guía mensual del plan de pastoral, que allí viene la liturgia de la palabra, donde antes de ir a misa pueden en la casa ya ver la palabra. ¿Sabes que a veces eso no sucede, padre? Claro que sí. Entonces, pero debería siempre la gente prepararse. Sobre todo, padre, los ministerios, los ministerios que van a servir. Exacto. O todo el que vaya a servir, es bueno prepararse antes, para que sea el Espíritu Santo que fluya a través de nosotros. Claro, porque ¿qué pasa muchas veces? Que muchas veces la gente, creo que en algún otro programa lo dije, mucha gente sale de la misa y alguien le pregunta, oye, ¿qué tal la misa? Ah, muy bonita. Y la palabra, ¿de qué fue que se habló hoy? Y la gente se queda como en Belén con los pastores. ¿Por qué? Porque mientras se estaba leyendo la lectura, tenían la mente en otro lugar. La mente barrando. Estaban con preocupaciones, decía, creo que Santa Teresa, que la mente es la loca de la casa, siempre anda vagando. Entonces es importante por eso tener una preparación previa. Y así también el sacerdote tiene una preparación previa. Y decíamos que esa preparación previa comienza, bueno, con la oración, la preparación de la liturgia, la palabra. Y en la sacristía es como ese sagrario donde el sacerdote ya está preparando los últimos momentos para comenzar esta liturgia. Así es. Decíamos que también en la sacristía están los libros litúrgicos, están los ornamentos litúrgicos, los vasos sagrados. Y que desde la sacristía entonces es donde se inicia para el sacerdote esta liturgia. Aunque el pueblo la viva desde que comienza, digamos, el canto de entrada o la munición ambiental. Pero ya el sacerdote desde antes está viviendo esta liturgia en la preparación. Entonces decíamos que lo primero que se hace cuando el sacerdote ya sale revestido de la sacristía, explicamos todo este tema de la vestición. Entonces el monitor hace la ambientación, le llamamos la munición ambiental para preparar a la asamblea a lo que vamos a celebrar. Generalmente se toca el tema del día, la palabra que se va a hablar ese día y se prepara de esta manera la asamblea. Y también se presentan las intenciones de ese día. Recuerden que cada misa se celebra y tiene intenciones. Explicamos en un momento la oración colecta que recoge las intenciones de la misa. Entonces el sacerdote con el canto de entrada entra, digamos, a tomar posesión de la asamblea. Y lo primero que hace cuando llega frente al altar hace una venia, una genuflexión, una forma de mostrarle a los que están allí presentes de que es un momento muy sagrado y que el altar es una de las partes más sagradas que tiene la asamblea litúrgica. Entonces hace una reverencia el altar, lo besa, como este signo también, que el altar es signo de Jesucristo, y después que besa el altar entonces se dirige hacia la sede. La sede es ese lugar donde el que preside se sienta y desde allí entonces preside la asamblea y enseña. Decíamos que en las catedrales está la cátedra. De ahí viene lo de la cátedra de las universidades porque es el lugar desde donde se enseña. Entonces el sacerdote hace un saludo. Decíamos que el saludo inicial siempre es invocando a la Santísima Trinidad. Recuerden que la liturgia no se celebra en nombre del sacerdote, se celebra en nombre de la Santísima Trinidad. Por eso antes de decir cualquier cosa, lo primero que el sacerdote hace al iniciar la liturgia es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hace un saludo a la asamblea, puede ser un saludo digamos coloquial, pero está también el saludo litúrgico. Este saludo litúrgico que puede ser la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y ahora, a propósito de eso, y con tu Espíritu. Eso, así responde la asamblea. Porque los otros días incluso me lo preguntaron, y es con tu Espíritu, y con tu Espíritu, y con tu Espíritu, y yo no, es con tu Espíritu porque es al Padre que tú se le estás diciendo. Exactamente, muchas veces se dice con su Espíritu por respeto a la persona que preside, pero no, es con tu Espíritu. Porque si dice con su Espíritu, es al Espíritu de Dios, no, no, es con el Espíritu del que está presidiendo en ese momento. Entonces decíamos que después de hacer este saludo, entonces el sacerdote invita a prepararse con esta reflexión acerca de nuestra vida, cómo está nuestro interior, cómo venimos a esta Eucaristía. Entonces hacemos lo que se llama el acto penitencial o el acto de contrición. Padre, pero a propósito, en esa parte, a veces dura un poco tiempo. O sea, tú cierras los ojos e hizo facto. Exacto, hay que dar un momentito para que las personas puedan pensar realmente en los pecados. Yo decía que a mí me gusta ir detallando cada uno de los pecados. Entonces yo digo, por ejemplo. Y así nos ayuda. Exacto, reconozcamos ante Dios nuestros pecados, decimos, entonces dejamos ese momento para que las personas piensen los pecados. Y digo, pecamos de pensamiento. ¿Cómo se peca de pensamiento? Pensamientos de maldad, de soberbia, de lujuria, dudas de fe. Después pecamos también de palabra. ¿Cómo se peca de palabra? Mentiras, chismes, obscenidades, maledicencias, calumnias. Pecamos con nuestras miradas. Pecamos con gestos. Que muchas veces la gente no confiesa este tipo de pecados. Pecamos entregando el cuerpo a las bajas pasiones, a la fornicación, al adulterio, al robo, a la gula, a la violencia. O sea, padre, que sin querer vivimos pecando el día entero. Queriendo a conciencia o sin conciencia. Hasta el justo peca siete veces al día, dice la Escritura. Y a veces decimos que no sabemos qué vamos a confesar. Exactamente. Y también hay un pecado que es el que menos se confiesa, que es el pecado de omisión. Cuando pudiendo hacer cosas buenas, no las realizamos. Entonces, así comenzamos poniéndonos de cara al Señor, sabiendo de que no somos dignos realmente de recibir la Eucaristía. Que es el pan de vida eterna. Por eso decimos, Señor, no sé de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, una vez que reconocemos que somos pecadores, entonces hacemos el canto. Si es una fiesta, una solemnidad o domingo, fuera del tiempo de cuaresma, se canta el canto del gloria. Entonces, decíamos que el canto del gloria, ¿de dónde proviene? Proviene de ese momento en que los pastores son visitados por los ángeles para anunciarles el nacimiento del niño Jesús en Belén. Entonces, dice que una multitud de ángeles apareció que decía, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Entonces, se hace el canto del gloria. Y después del canto del gloria, entonces se hace la oración colecta. Que decíamos que la oración colecta es la oración que recoge las intenciones de todos los que están allí presentes en la misa. Y así concluye esta primera parte para introducir entonces la liturgia de la palabra. Y decíamos también, aprovechando que en el canto de gloria, muchos ministerios no cantan el canto litúrgico que es el que debe llevar. Y de eso también podemos seguir hablando de los cantos litúrgicos. Ustedes no se muevan de inmediato. Luego de esta pausa, continuamos. Gracias por permanecer con nosotros después de hacer un resumen del tema de la liturgia de la Eucaristía. Vamos a entrar ahora entonces en el tema central. La liturgia de la palabra. ¿Verdad, Padre? Así es. Entonces recuerden que la Eucaristía tiene dos grandes partes, que son la primera parte se llama la liturgia de la palabra y la segunda se llama la liturgia eucarística como tal. Entonces ahora vamos a hablar de la liturgia de la palabra, de dónde surge, cuál es la importancia, por qué la liturgia de la palabra está juntamente con la liturgia de la Eucaristía, por qué no se puede consagrar inmediatamente y comulgamos y se acabó. No, todo lleva un hilo. ¿Por qué? Porque el Señor, recuerden que cuando instituyó la Eucaristía, la instituyó en un ambiente de la cena pascual. Cristo lo que hace es que con los discípulos se sientan a la mesa, dice, y celebran la liturgia de la Pascua. Y la liturgia de la Pascua para los judíos también tiene una liturgia de la palabra, tiene salmos, se hacen diferentes momentos, se hace una liturgia bastante bonita y que dura toda la noche, es una vigilia de toda la noche. Entonces en ese contexto también los apóstoles han continuado esta tradición, claro que ya no pensando en esa liturgia de que somos liberados de la esclavitud de Egipto, sino que ya Cristo le da un nuevo sentido, ya no es pasar de la esclavitud de Egipto a la libertad, no, no, es pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la gracia, ese es el sentido nuevo. Ya no es el cordero pascual que se mataba para ofrecerle al Señor y para que el pueblo pueda consumirlo también en la noche de Pascua, sino que Cristo ahora es el que se entrega, dice San Juan Bautista. Es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que fue constituida, Padre, a partir de la cena. Exactamente. A partir de la cena donde Él mismo era la palabra. Él es la palabra y Él mismo es el cordero. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta liturgia de la palabra, me gustaría que leamos un texto, vamos a leer un texto del libro de Nehemias, que nos va a ayudar a entender un poco esto de la liturgia de la palabra. Ahora, ¿en qué contexto estamos? El pueblo está en el destierro y Dios le concedió la gracia de que volviera a su tierra y que reconstruyeran el templo. Y a cargo de esta reconstrucción estaban Esdras y Nehemias. Entonces, Nehemias era el gobernador en ese momento y Esdras era sacerdote y escriba. Entonces, a ellos se les dio la tarea de reconstruir el templo de Jerusalén y en sí reconstruir lo que es el judaísmo. Recuerden que cuando el pueblo está en el destierro, no tienen la facilidad que tenían cuando estaban en la tierra de Palestina, que tenían el templo. De hecho, en un momento, dice la misma escritura, en este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni incienso, ni un lugar donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia, porque el templo había sido destruido. Entonces, ahora con Esdras y Nehemias viene la reconstrucción del templo. Y con la reconstrucción del templo viene la reconstrucción de la liturgia. Y por ende, también el rescate de la palabra de Dios. Entonces, vamos a escuchar en el capítulo 8 del libro de Nehemias. Dice, El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Junto a él estaban a su derecha Matitías, Semá, Anaías, Urias, Gilquías y Maaseías. Y a su izquierda, Pedahías, Misael, Malquías, Hasún, Hasmbadaná, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo. Y al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió, Amén, Amén. E inclinándose, se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Josué, Baní, Cerebías, Yamín, Acúb, Sattay, Odilguías, Maeseías, Kelitá, Asarías, Yosab, Hanán, Pelahías, que eran levitas. Esdras explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. Y Esdras leyó el libro de la ley de Dios, aclamando, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Palabra de Dios. Que grabamos, Señor. ¿Qué vemos acá? Acá vemos justamente lo que sería el embrión, el inicio de nuestra liturgia de la palabra. Ahora, recuerden, Esdras dice que estaba en un estrado, un lugar más alto que el resto del pueblo. Dice que desde allí él estaba leyendo la palabra. Mandaron a buscar el libro de Moisés y entonces comenzó a proclamar la palabra. ¿Quiénes estaban allí? Dice que estaban hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Pero no me mencione todos esos nombres que me dejó María. Dice que ofrezco mí. Entonces, todo el pueblo está reunido en asamblea. Eso es lo primero que aparece en la asamblea. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cobra vida en la asamblea. Amén. O sea, no es un libro de historia, no es un libro para yo educarme, es un libro para vivirlo, o sea, es una liturgia. Es esa relación que yo tengo con Dios y que a la vez Dios me habla en medio de la asamblea. Entonces, dice que desde allí, desde lo alto, Esdras proclamaba la palabra y el pueblo atento escuchaba. Dice que al inicio él invocó al Señor y dice que el pueblo levantó los brazos y se postraron ante el Señor. Eso me trae a la memoria inmediatamente cuando se va a hacer la proclamación del Evangelio. Que el sacerdote, ¿qué hace? Hace una invitación. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Entonces, ahí tenemos ya, digamos, como este embrión de lo que sería nuestra liturgia. Un lugar más alto, el sacerdote está en un lugar más alto. Sí, regularmente. Es el lugar donde está el ambón y desde allí se proclama la palabra de Dios. Y dice que todo el pueblo estaba atento a las palabras que se estaban proclamando. Y entonces menciona a los que están a su izquierda y a su derecha. Fíjense que normalmente también en la liturgia está el sacerdote en el centro y tiene los ministros a izquierda y derecha. Y dice que estaba proclamando la palabra, pero que también se las explicaba. Y estaban los levitas que también ayudaban para que el pueblo comprendiera la palabra que se estaba proclamando. ¿Qué quiere decir? Que está la proclamación de la palabra, pero también está la homilía. Y el monitor que también da una introducción. Exactamente. O sea, vemos como ya desde el Antiguo Testamento Dios va preparando esta liturgia que nosotros los juegos vamos a vivir. Y dice que comenzaron a leer desde la mañana, todo el día estuvieron leyendo. Ahora nosotros tenemos generalmente, en la liturgia tenemos, en los días regulares, tenemos una primera lectura, un salmo y un evangelio. En el domingo tenemos primera lectura, salmo, segunda lectura y evangelio. Y cuando hay solemnidad y fiesta también se ponen dos lecturas, más el salmo y más el evangelio. Y se combina con el Antiguo Testamento. Está la primera lectura. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando vayan el domingo a misa, que la primera lectura generalmente tiene algo que ver también con el evangelio. Entonces, ¿cómo se hace esa distribución de la palabra de Dios? Fíjense ustedes que cuando se hacen las primeras liturgias eucarísticas, ya dijimos que tenemos algunos testimonios de los antiguos padres, donde mencionan cómo era que se celebraba la Eucaristía. Y era una cosa súper sencilla. Decíamos que el que presidía entraba, digamos, tomaba posesión de la asamblea, se hacían las invocaciones, las oraciones, se leía la palabra. Un tiempo prudente. Fíjense ustedes que no eran tres lecturas. Era un tiempo prudente. O sea, que era bastante lo que se leía. Y ahora la gente lo que esté mirando el reloj porque se quiere ir rápido. Y tiene que ir a cocinar temprano cuando hay un aviso de la mañana. Entonces, después de que se proclamaba la palabra, dicen, por ejemplo, los profetas, los hechos de los apóstoles, el evangelio, viene la homilía. Después de la homilía, entonces se hacía la oración de los fieles, que vamos a tocar eso también. Luego el ofertorio, también vamos a hablar del ofertorio, la consagración y la distribución de la comunión. Era una cosa súper sencilla. Entonces, aquí vemos cómo dice que estuvieron escuchando durante todo el día la proclamación de la palabra. Recuerden, es el capítulo 8 de Neemías. Me gustaría que todos pudieran leerlo completo porque iba describiendo qué iba pasando después. O sea, cómo la gente lloraba. Capítulo 8, 1 y siguiente. 1 y siguiente. Yo lo leí hasta el 8, del 1 al 8. Pero pueden leer el capítulo 8 completo. Porque ahí describe cómo la gente, al escuchar la palabra de Dios, que la añoraban, dice que la gente lloraba. La gente lloraba escuchar la palabra de Dios. Y qué chulo. Mira, me siento así, bien erizada. Porque regularmente tomamos otros libros de la Biblia, pero ese no le había prestado tanta atención. Así es, así es muy importante realmente. Entonces, vamos a seguir después de la pausa porque ya tenemos el tiempo. Sí, nos debemos a un tiempo. Ustedes no se muevan, que eso está buenísimo como siempre. Continuamos. Continuamos con este su espacio, Miradas de Fe. Señores, motivando a que se pongan ustedes a buscar en su Biblia a Neemías 8 y siguiente. Ya el Padre, antes de nosotros ir a la pausa, leyó. Y qué hermosa esa lectura. Que yo particularmente nunca le había prestado como esa atención como hasta ahora. Por eso es que yo amo a ese Padre. Muy bien. Entonces, decíamos que en esta proclamación que se hace, el pueblo está atento. Fíjense que tenemos diferentes lecturas. Dijimos, si es un día ordinario, yo voy a la semana, por ejemplo, a la misa. Entonces, voy a escuchar una primera lectura, un Salmo y el Evangelio. Entonces, esta primera lectura que escuchamos, nosotros tenemos lo que se llaman los tiempos litúrgicos. Y el año litúrgico, en esos tiempos, va también distribuyendo las lecturas. En algún momento, en otro programa, hemos hablado acerca, justamente, del año litúrgico y de las partes que tiene. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? La Iglesia toma la Sagrada Escritura, que es abundante, y trata de que todas las lecturas, o sea, todos los libros de la Biblia, podamos nosotros escucharlo durante tres años. ¿Qué quiere decir? Está dividido de la siguiente forma. Año A, B y C. Son tres ciclos. Y durante esos tres ciclos, vamos a ver que, por ejemplo, uno toma el Evangelio de Mateo, otro toma el Evangelio de Luco, otro el de Juan, y van intercalando también con Marcos, que es el más corto. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a misa todos los días seguidos durante tres años, yo voy a escuchar prácticamente toda la Biblia. Una preguntita. Eso es un grupo de personas preparadas que escogen y sondean todo eso, ¿verdad? Y otra cosa, padre, ¿por qué en algunos países varía un poco? La lectura de hoy, porque se supone que tenemos que estar todo en sintonía. ¿Por qué varía? Fíjense ustedes, lo normal es que siempre coincidan. ¿Cuándo varía? Cuando en algunos países se celebran algunas fiestas que en otros no. Por ejemplo, en algún lugar del mundo se celebra como solemnidad, por ejemplo, la fiesta de la Inmaculada Concepción, por decir una cosa. O de las Mercedes. O de las Mercedes. Pero usted ve que en otro lugar, esa fiesta es una fiesta, pero no solemnidad, que son dos cosas diferentes. Exacto, no para ellos. Entonces, se dice, si uno ve generalmente el calendario litúrgico, dice, fiesta, solemnidad, memoria obligatoria o memoria libre. ¿Qué significa eso? Cuando es memoria libre, es que yo puedo hacer mención o no. Está a opción del que preside. Cuando dice memoria obligatoria, es porque hay que hacer mención. ¿Pero de la solemnidad? No, estamos en memoria. Lo primero es... ¿Pero memoria a qué se refiere? La memoria es recordar, por ejemplo, un santo. Ah, eso que le pido. Por ejemplo, en República Dominicana, nosotros recordamos a San José de Cupertino, pero sucede que en Japón, San José de Cupertino no es muy conocido, entonces lo ponen como memoria libre. Que el sacerdote puede o no puede, si quiere, mencionarlo. Pero cuando dice memoria obligatoria, es que hay que hacer mención. Es que hay que hacerlo. Entonces, se hace mención del santo o de la fiesta que se esté viviendo. Ascensión del Señor. Exactamente. Esa cosa. Ahora, cuando es fiesta, lo normal es que en todas partes las fiestas coincidan. Por ejemplo, las fiestas del Señor, como la ascensión del Señor, la transfiguración, la resurrección. La resurrección. Jesucristo, Rey del Universo. Exacto, Cristo Rey. Ahora, cuando yo digo solemnidad, es una fiesta, pero en grado sumo. ¿Qué quiere decir? Que es una fiesta que en todas partes se celebra. Se celebra obligatoria. Se celebra. Quizá nosotros conocemos el rito latino. Quizá en otros ritos, porque yo en un momento hablaba de eso, que la iglesia es muy rica, existe, por ejemplo, el rito greco latino, el rito maronita, que tienen, digamos, también particularidades diferentes a las nuestras, pero en general esas fiestas de que nosotros hablamos a solemnidades se celebran en todas partes. Por eso es importante, mucha gente tiene una aplicación en el celular y ve las lecturas desde la aplicación del celular. Y resulta que leyó la lectura ese día en la aplicación del celular y cuando va a misa se encuentra que es otra. O sea, ¿y qué pasó aquí? A mí me ha pasado, padre. Por ejemplo, yo que hago reflexiones diarias. Yo antes lo hacía así, pero dije, no, espérate, porque entonces no coincide con lo que... Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener el calendario litúrgico de la República Dominicana. ¿Por qué de la República Dominicana? Porque cada conferencia episcopal tiene la facultad de poner o de quitar las lecturas dependiendo de la fiesta o la memoria que decía. Entonces, en un lugar es muy importante, esa conferencia determina que se hagan estas lecturas. En otro lugar no es tan conocido, no es tan importante, entonces se ponen las lecturas, por ejemplo, del día ordinario. Ahora, pero hay acontecimientos, por ejemplo, en el caso de bodas, que se puede cambiar la lectura. Claro, porque eso es una liturgia particular. Ok. Pero cuando es la liturgia ordinaria, todo lleva, como dice, un orden. Entonces, dijimos, siempre tengan presente, por eso es bueno tener un calendario litúrgico dominicano o las revistas que mencionaba anteriormente, que generalmente toman las lecturas del calendario que hace la conferencia, para que no tengan confusión. Porque en el celular es mucho más... Cómodo. Cómodo, pero recuerden que esa aplicación la hacen para diferentes lugares del mundo. Así es. Pero cuando tenemos ya una cosa propia de República Dominicana, ahí yo estoy seguro de que esas son las lecturas del día. Entonces, ¿qué pasa? Se lee una primera lectura, yo decía, que en el tiempo ordinario lleva un orden. Por ejemplo, se toma, por decir, el libro del Éxodo. Entonces, van leyendo el libro del Éxodo durante muchas semanas, hasta que se agotan. Padre, perdona que le interrumpa un preámbulo. Y sé que quizá muchas personas se están cuestionando lo mismo, que desconocen. ¿Por qué en la semana no se lee la segunda lectura? Ya. En la semana, como yo te decía, se hace una liturgia que se llama una liturgia ordinaria, porque el día específico de la celebración litúrgica de la Eucaristía es el día domingo. Por eso, el día domingo siempre va a tener cosas que en la liturgia ordinaria no hay. Por ejemplo, tú decías, hay una segunda lectura el domingo, pero también el domingo tenemos el gloria, que no lo tenemos durante la semana. Ah, sí, también. Te das cuenta. En el domingo tenemos el credo, que en la semana no lo tenemos tampoco, a menos que sea solemnidad o fiesta. Entonces, se resalta el día domingo, porque es el día por excelencia, le llamamos el día del Señor. De hecho, en principio, la Eucaristía solamente se celebraba los domingos. Ok. No se celebraba a diario, solamente el día domingo. Ah, pues que privilegio ahora que sí. Exactamente. Ahora tenemos el privilegio de tener la Eucaristía todos los días. Y, de hecho, anteriormente se decía que había obligación de comulgar una vez al año. Oye. Imagínate tú. Hay padres de la gloria. Porque entró también una corriente en la iglesia de que somos tan pecadores que no merecemos realmente Jesucristo. Y no serían el mismo adversario. Pero por lo menos una vez al año, y por eso también una vez al año se pedía que la gente se confesara. No, imposible. Porque antes de comulgar tendría que confesarme. Dios Padre de la gloria. Sin embargo, ahora nosotros tendemos la liturgia todos los días y muchas veces no aprovechamos esa gracia. Padre, y ahorita que yo le estaba hablando de las canciones litúrgicas, a propósito de eso, cuando no puede el Padre presidir que va a un diácono, lo recomendable es que en el momento que no hay consagración, sino que ya las hostias vienen consagradas, es cantar una canción que no corresponde al pan y al vino. Acláreme ese punto. Es que en ese momento, cuando tú dices, voy a hacer una canción del pan y al vino, estoy hablando del ofertorio. Exacto. Pero resulta que ahí no hay ofertorio. Exacto. Porque se va directamente a buscar la reserva eucarística. Así es. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que corresponde? Se puede hacer, de hecho, un momento de silencio, o se puede hacer una canción como meditativa, digamos, ¿no? Pero no pan y vino, porque no va a haber pan y vino. No, porque no se está consagrando. Exactamente. Ya no va a haber pan y vino, lo que va a haber es el cuerpo de Cristo. Inmediatamente lo van a traer de la reserva para la comunión. Pero eso se lo pregunto, porque he escuchado, entonces, canciones que van alegórico al pan y al vino. Sí, porque la costumbre, como en ese momento va a la canción de ofertorio, la gente tiene eso en la mente y hace el ofertorio. Pero realmente no hay ofertorio. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que se hace esa primera lectura que te decía, que en el tiempo ordinario lleva una secuencia. Por eso decía que si vas durante tres años seguido a la misa, vas a escuchar prácticamente toda la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que esa primera lectura se toma generalmente del Antiguo Testamento o también se va tomando del Nuevo Testamento de lo que son las cartas. Después, las cartas, los señores de los apóstoles, el libro de la Apocalipsis. En el mismo guión, ¿cómo viene la Biblia? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, no. Entonces, ¿qué pasa? Que después que se hace la proclamación de la primera lectura, esa primera lectura tiene lo que nosotros llamamos una respuesta, que es el Salmo. Recuerden que el Salmo se compuso no para leerlo, sino para cantarlo. Para cantarlo. ¿Qué tema es? Eso es aconsejable que por lo menos se cante el estribillo. Es aconsejable. Sí, señores. Sobre todo muchas iglesias que no tienen esa costumbre o que tú puedes hacerlo y entonces te dicen, ay, pero ¿por qué he cantado? Mejor léelo, que es más rápido. Pero realmente la composición sálmica eran para hacer cantos. Esa es la... A propósito de eso, no saliéndome del tema, ¿tiene que ser un salmista obligatoriamente o se puede formar un salmista para hacer el Salmo o puede ser cualquiera del mismo coro? Oye, si hay una persona que se preparó, o sea, ensayó, tiene la musicalidad, lo puede hacer. Lo puede hacer. Siempre, claro, hablando con el párroco, se pone de acuerdo para, mira, parece esta persona, se ha preparado para esto, ya. Generalmente se toma una persona del coro que va a cantar ese día o del grupo de los lectores también, que hay personas que también cantan dentro del grupo de los lectores. Entonces, vamos a continuar después de la pausa. Sí, pero no es necesario que sea un salmista. No. Si no hay salmista, una persona que pueda entonarlo bien, lo puede hacer. Pero que lo haga bien, no que vaya a machacar las cosas, que al final es mejor leerlo. Marino. Señores, mejor nos vamos a una pausa. Ustedes no se muevan, que eso se pone bueno. Gracias, amigos, por permanecer hasta el final con nosotros, pues, ya casi estamos concluyendo este espacio, este programa. Antes de irnos a pausa, estábamos hablando del salmista. El padre dice que sí, cualquiera que se prepare, ¿verdad, padre? No es que hay salmistas asignados para misa, pero hasta del mismo coro, que se prepare bien y tenga conciencia de lo que está haciendo y se forme, pues, puede hacerlo. Porque no todas las parroquias tienen un personal, digamos, preparado para los salmos, pero sí con la dedicación, con la entrega. Como decía antes de irnos al corte, si lo va a hacer mal, mejor que no lo haga, mejor que se lea. Por eso hay que prepararse bien. Una persona del mismo coro, que se preparó bien, pues, puede hacer el salmo cantado. Y en ese orden, padre, ¿cualquiera puede hacer una música para acompañar? O sea, no existe una música per se. Hay diferentes melodías que se pueden tomar, sí. Es preferible uno ver ese tipo de melodía y no ponerse a inventar cosas. ¿Por qué? Porque en la liturgia no es bueno estar inventando. Hay una norma, le escuché a alguien una vez decir, que me gustó mucho, que decía, que en la liturgia no hagas lo que nunca has visto hacer. O sea, la liturgia tiene una norma, no es que a mí se me ocurrió, como muchas veces sucede y por eso se dan muchos abusos en la liturgia. Para que se vea más bonito, para hacerlo más atrayente. No, no, no. No es un teatro lo que estamos haciendo. Es una liturgia y hay que tener un respeto también dentro de la liturgia. Entonces, pero la preparación previa es muy importante para que las cosas puedan salir bien. Entonces, después del salmo responsorial, también eso pasa también muchas veces cuando se está haciendo el salmo responsorial, que la gente muchas veces gesticula bastante para que la asamblea pueda entrar a repetir lo que tiene que repetir. Entonces, mucha gente hace también teatro con eso. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y hacen esto. Entonces, no hay que hacer tanto deatro. Pero sí hay algo, padre. El salmista tiene que repetir, porque a veces no se escucha bien lo que está diciendo. Exactamente. Muchas veces dicen la primera vez y piensan que ya la asamblea se lo grabó. Y no, no, no. Es bueno que lo repitan dos o tres veces para que el pueblo pueda cantar bien. Porque a veces dejan al pueblo solo. Exactamente. Entonces, el pueblo se queda como iba bajando la tonalidad y al final... Y entonces, con la mirada, cuando tú estás, por ejemplo, y dices tal y tal y tal cosa. Entonces, tú miras a la asamblea para decir el estribillo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, ya la gente va a estar atenta. El Señor es mi pastor. Cada vez que tú levantes la mirada, exactamente, y tú lentonas para que el pueblo entre. Entonces, ya el pueblo dos o tres veces ya se lo va a saber. Pero si lo haces una sola vez, entonces ya, deje la asamblea. Entonces, ahí está la asamblea que arranca o no arranca. Exacto. Entonces, a veces en algunas iglesias está impreso, la liturgia, todo, la palabra, está impresa. Y pueden repetirlo, pero hay otras que no tienen esa gracia. Exacto. Entonces, después del Salmo, entonces viene la segunda lectura. Miren, estamos llevando esto así, digamos, en el orden de las lecturas, pero no hemos hablado de las municiones. Exacto. Hay muchos lugares donde antes de cada lectura se hace una preparación previa con una munición, que no es obligatorio hacerlo tampoco. Y regularmente, perdón, como usted dijo al principio, porque así lo mencionamos así ligero, el monitor está a un lado y no del lado del ambón donde se hace la lectura. Bueno, depende, depende. ¿Se puede hacer en el mismo sitio? Hay iglesias que tienen dos ambón. Uno para la proclamación de la palabra y otro para hacer las municiones o los avisos. Realmente, el ambón debe ser solamente para la palabra de Dios. Pero yo pienso que también cuando se ponen dos ambón, como que descuadra, porque la liturgia, como decía, tiene un orden. Y cuando nosotros hablamos de la asamblea litúrgica, es como formar un cuerpo. Si nosotros vemos, a raíz del Concilio Vaticano II, donde se habla sobre la liturgia, la conformación de la liturgia, de la Eucaristía, se habla de que nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces, el cuerpo místico de Cristo, si somos un cuerpo, un cuerpo tiene una boca, no tiene dos. Entonces, por eso, yo soy de los que prefiero que haya un solo ambón. ¿Usted sabe qué es lo que pasa con eso? Se puede escuchar el ambón, pero es ambón para que después no diga, mira, está diciendo el ambón. Es la sinalefa que hace esa parte. El ambón, en otros lugares dicen atril, pero realmente el atril es más pequeño. El atril es el que se pone, por ejemplo, para poner el libro de canto y demás. El ambón es esa mesa grande donde se proclama la palabra de Dios. Porque, oye, eso es importante que lo digamos. El ambón debe tener algún aspecto de una mesa. ¿Por qué? Porque es la mesa de la palabra. De hecho, se reviste también. Exactamente, se le pone como si fuera un mantel. Es alto, se pone la palabra, porque recuerden que la palabra de Dios nos alimenta también. Yo entiendo que quizás algunas parroquias utilicen dos. ¿Sabe por qué? Porque regularmente nosotros somos muy sociables, los dominicanos. Y luego que pase ya todo lo de la liturgia, entiendo que no es prudente que tú te pares a anunciar cumpleaños, a las informaciones del lugar, en el mismo ambón donde se hace la lectura. Y en otros lugares, por ejemplo, se hace desde un lateral sin ambón, pero se hace desde un lateral, que sería, digamos, lo correcto para dejar el ambón solamente para la palabra de Dios. Entonces, entonces, después de la segunda lectura, entonces, después de la segunda lectura, entonces, se hace la proclamación del aleluya, si no hay munición. Entonces, en el aleluya, se realza esa palabra. Porque tú dices, ¿y por qué en la primera lectura no se hace ni en la segunda? ¿Y por qué se hace en el evangelio? ¿Por qué cuando hay una solemnidad y, por ejemplo, hay incienso, se hace solamente en el evangelio? ¿Por qué se llevan velas solamente en el evangelio? Porque recuerden que todo lo que es el Antiguo Testamento y las otras lecturas del Nuevo Testamento, como las cartas, los hechos o el Apocalipsis, son palabras de Dios. Pero el evangelio es como si el mismo Dios que se encarnó, Jesucristo, nos hablaba a él, nos hablara a él directamente. Aquellas palabras, claro que nos habla Dios, fue por inspiración del Espíritu Santo, que escribieron los profetas y escribieron los apóstoles y escribieron los demás. Pero cuando se dice el evangelio, es la palabra de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Sus palabras que salieron de su propia boca son las que se van a proclamar en este momento. Por eso el evangelio se resalta más que las otras lecturas. Porque las otras lecturas, por ejemplo, las del Antiguo Testamento son la preparación a la venida del Mesías. Pero el evangelio es que ya el Mesías está en medio de nosotros. Y también la hace o el Padre, que está presidido. O sea, no lo hace cualquier lector. No, lo hace el sacerdote o el diácono. O el diácono. Si no hubiese diácono o sacerdote, como tú decías anteriormente, se hace una liturgia de la palabra porque no hay un ministro ordenado. Entonces, se trata también igual con decoro, pero hay cosas que no se hacen. Por ejemplo, un ministro no puede decir a la hora de leer el evangelio, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio no. Porque ese saludo es propio del ministro ordenado. Por eso ustedes van a ver siempre que cuando es un ministro laico, cuando es un presidente de asamblea, no hace esa parte del saludo, sino que directamente va del evangelio según San Mateo. Sin hacer, el Señor esté con vosotros. Entonces, se proclama, pero antes de proclamar la palabra, es una cosa curiosa que alguien me preguntó un día. Decía, Padre, ¿por qué usted cuando se está cantando la aleluya no baja de una vez al ambón para hacer la proclamación del evangelio, sino que se queda un momentito ahí de pie en la sede? Porque en ese momento el sacerdote hace una oración que decíamos, creo que en el primer programa, se hace una oración que se llama de esas oraciones azoto boche, o sea, una oración que se hace en voz baja. No es que se hace mental, no, no. Es una oración que se hace, el sacerdote hace, menea los labios, se escucha, pero en voz muy baja. Entonces, esa oración te prepara para la proclamación del evangelio. Esa oración dice el sacerdote, dice, Purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que proclame dignamente el santo evangelio. Hay una oración que dice el sacerdote como una preparación antes de proclamar la palabra de Dios, porque recuerda que es el mismo Cristo el que habla en el evangelio. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que proclame dignamente el santo evangelio. Como el profeta que dice que se le pusieron un tizón en la boca para purificarle los labios. Porque el sacerdote también se siente indigno de decir las mismas palabras que dijo Jesucristo. Y también en ese mismo orden, nosotros que cantamos, los ministerios, veo que a veces alarga mucho el aleluya cuando ya el sacerdote está en el lambón y no es debido. O sea, hice un curso de formación y se decía que no debemos hacer esperar al sacerdote. El sacerdote generalmente espera un poquito justamente para que el canto avance y después entonces baja hasta el lambón. Una vez que está en el lambón, pues ya se termina esa última parte y se corta. Muchas veces se hace también largo porque hay una procesión donde se va a buscar el evangeliario que está colocado en el altar. Y por eso también se hace más largo. Todo va a depender de cómo es. Eso. Entonces, me parece que ya tenemos poco tiempo. Pero quería, para concluir lo del evangelio, una vez que el sacerdote, dijimos, primero hace una oración previa a la lectura y después que termina el evangelio hace otra oración el sacerdote. Y en esa oración... También así calladito. A Sotoboche, exactamente. A Sotoboche. Exacto. Parece otra cosa. Esa oración dice que las palabras del santo evangelio me purifiquen de mis pecados. Amén. Entonces, son esas dos. Una previa y una después de haber proclamado el evangelio. Entonces, después vendrá la homilía, que ya lo veremos en el próximo programa. Ya sí, lamentablemente. Y toda la parte de la liturgia eucarística. Y también la persona que cuando no hay segunda lectura y no hay monitor, perdón, es tener en cuenta que viene el canto. Muchas veces se queda como solo y todo el mundo se queda así como en el aire. ¡Ay, no lo dije! Entonces, es tener esos pendientes. Señores, como lo dijo el Padre, ya vamos a tener que continuar. Pensábamos terminarlo hoy, ¿verdad? Pero no. Lamentablemente, el Señor nos quiere la otra semana con ustedes. Eso. Una bendición, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor.